Empresarios adheridos a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, Canacope Servitur, demandaron al gobierno federal la implementación de recursos para la reactivación económica de la entidad, pues de lo contrario, al menos 200 pequeñas empresas situadas en el centro de la capital podrían quebrar antes del fin de año. En busca de mecanismos de presión para obtener la respuesta de las autoridades, aquella organización anunció la implementación de la campaña ya no llegó a diciembre, que consiste en colocar mantas con esta leyenda en todos los establecimientos afiliados. La situación está un poco más complicada, más difícil que en el 2006, ahora sí tenemos cierre generalizado de empresas, esto lo podemos ver porque en las principales calles comerciales como son Trujano, Las Casas, Hidalgo, pues hay el montón de letreros que dicen se renta en las próximas fechas se pondrán en nuestros negocios las mantas de ya no llego a diciembre, es un llamado al gobierno federal para que ya en la brevedad de lo posible entregue los recursos prometidos por la Secretaría de Economía hace cinco meses. La organización indicó que a raíz del conflicto social de este 2016, 25 empresas de la agrupación ubicadas en el centro de la ciudad cerraron definitivamente sus puertas y 15 más se emigraron a otros puntos de la entidad. Mientras no tengamos una paz y una tranquilidad y un ambiente propicio para los negocios, pues también no vamos a poder subir los sueldos que hoy en Oaxaca los sueldos, y lo sabemos, lo sabemos con procesos de los más bajos, pero si no tenemos ventas, si no tenemos ingresos, si no tenemos cómo prosperar, pues tampoco podrán prosperar los trabajadores. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.